El Ministerio de Economía Familiar invita a la población nicaragüense a participar de la feria navideña que se realizará este 16, 17, 18 y 19 de diciembre en el Parque Nacional de Ferias, ubicado en Managua. La entrada es totalmente gratuita. Se estarán desarrollando actividades como tips para adornar mi nacimiento en casa, degustaciones de diferentes platillos de temporada navideña, tendremos lo que es tardes de juego, mousse, tardes de vigancico. Estarán presentes más de 150 protagonistas que ofertarán sus productos con grandiosos descuentos y promociones. Todo esto en vísperas de la Navidad. Los horarios de atención es a partir de las 9 am hasta las 7 de la noche. Sabemos que la familia se reúne en esta fecha, en esta época, en el cual momentos de compartir, momentos de alegría. Igual, qué mejor pasarlo en familia y visitar lo turístico, lo nuestro, lo único, lo nicaragüense. En este caso, les vamos a estar ofreciendo lo que son motos Lego, los popis, que son los que están de moda ahorita, el último grito de moda para los niños. Tenemos juegos de ensarte, donde pueden desarrollar colores, tamaños. Tenemos juegos de entretenimiento de mesa, como el ajedrez, el no te enojes. A través de esta feria, se le facilita a cada emprendedor un lugar con todas las condiciones, por mandato del gobierno sandinista, para seguir impulsando los pequeños negocios. Para Crónica TN8, Tania Sirias.